Vinimos a Gobernador Virasoro, donde el pasado miércoles 3 de julio se realizó la 25ª edición del remate Pro a Pro. Este remate que arrancó en 1988 con un grupo de productores de aquí con la esencia de vender de productor a productor esencia que este remate mantiene hasta el día de hoy. Compartimos lo que fue este informe con la mayor oferta de toros brangus colorados del país, acompañados por el Brahman y también por el Brafort. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Cabanac de Cabaña Taberetá, un nuevo remate Pro a Pro en Virasoro, un remate muy especial, muy teniendo en cuenta lo que significa y estos 25 años como organizadores de este evento. Es nuestro 25 aniversario, en realidad empezó en el 1988, después tuvo una discontinuidad, pero hoy cumplimos nuestro 25º remate. Un reconocimiento muy importante para los pioneros también al inicio del evento. Sí, 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 bueno, en realidad cuando nos dimos cuenta que teníamos por delante el aniversario de nuestro primer remate, pensamos que es importante tener memoria, porque bueno, la asociación Pro a Pro va más allá de las personas. Hubo 10 que lo generaron, generaron esta idea, como dijo hoy Felipe Lizalde, y contó más o menos que ante la necesidad de comercializar juntos, se pensó en este remate que nació como remate de hembras. Y en realidad, por eso digo que nosotros hoy estamos y mañana serán otros los integrantes del Pro a Pro, y es bueno siempre recordar a los que iniciaron esto. Bueno, cuando se inició esto, ¿habrán tenido una idea de que se iba a transformar en uno de los remates más importantes del norte del país? No, 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 te soy sincera, no creo, creo que no nos lo imaginamos en ese momento. Fue cambiando, fueron cambiando los actores, algunos dejaron de ser parte del Pro a Pro, se incorporaron otros, y hoy, no puedo recordar, pero fácil, desde el año 2000, que somos los que actualmente estamos en el Pro a Pro. Bueno Ana, respecto a lo que fue el remate de hoy, ¿qué le pareció el desarrollo, la venta, los precios? Mira, en realidad la venta fue muy ágil, muy muy ágil, vale destacar en la elección de los diferentes, en el caso de los machos, los diferentes toros, los productores saben lo que vienen a comprar, recorren los corrales a la mañana, vienen temprano, miran los datos, analizan lo que van a comprar, son muy exigentes, con lo cual a nosotros nos ayuda a seguir esforzándonos para trabajar aún mejor. Bueno, en lo que refiere a la característica que tiene este remate tan convocante, ¿a qué atribuyen ustedes que vengan productores o criadores de prácticamente todo el norte y todo el litoral a buscar un animal acá? Buena pregunta, lo que suponemos y hoy estamos convencidos que en realidad año a año vienen, se van sumando más clientes, vienen los clientes de años anteriores y siguen apareciendo nuevos clientes de distintos lugares, de distintas provincias, porque no solamente de lo que es Corrientes y Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, o sea, es una clientela muy muy variada. Y sin duda es un remate que, como bien lo dice el nombre, es de productor a productor. Nosotros somos los primeros en usar nuestros toros y en ser tan exigentes con nuestra genética y con nuestra forma de trabajar, porque somos nuestros primeros clientes, con lo cual es algo maravilloso poder replicar esto en los seguidores que tiene ProApro. Bueno, Ana, felicitaciones y como siempre muchísimas gracias. Gracias a ustedes porque siempre están acompañándonos y mostrando lo que hacemos. Gracias, Esteban. Vigésimo quinto remate ProApro en Gobernador Virasoro. Bueno, Víctor Navajas de Cabaña Las Marías, nuevamente aportando el Brangus Colorado aquí a este gran remate. Sí, salió muy bien el remate, muy conforme con la demanda que hubo, los precios relativamente buenos frente al año incierto que tenemos, aunque se va clarificando un poquitito el panorama, es un año difícil para tomar la inversión, digo, la decisión de hacer una inversión como un reproductor, pero tenemos una clientela espectacular que responde muy firme todos los años. ¿Son clientes que vuelven al ProApro a comprar o se dan también nuevos clientes? Hay de todo, tenemos clientes desde la primera hora hasta nuevos. Hoy vino un productor de Salta que está arrancando un rodeo Brangus en Salta y, bueno, compró bastante. Bueno, justamente, ¿qué es lo que caracteriza a ese toro del ProApro? Bueno, es un toro que tiene ya bastantes años de selección. El Brangus se incorporó acá a fines de los 70 y se empezaron a hacer los planes de mejoramiento a principios de los 80. Es un Brangus estabilizado de zonas carenciadas en minerales y demás. Y los planteles acá en esta zona se manejan totalmente a campo, como si fueran un rodeo de producción, un rodeo general. Y eso da una base, da un pool genético muy consistente que puede ser utilizado en cualquier otro lugar. Señor, hablabas justamente de los clientes que se reiteran, los clientes nuevos que vienen, seguramente a través de referencias. ¿Esto habla bien también de la producción de ustedes? Por suerte, tiene buen prestigio el ProApro. Los clientes, tenemos una diversidad muy grande de clientes, desde productores muy chiquitos, que vienen a comprar un toro entre dos o tres, hasta compañías muy grandes, de la escala de las lilas. Bueno, pasando por todo el espectro de productores, tenemos una tribuna muy variada, tanto en orígenes, de procedencia de todo el país, como escala. ¡Gracias! 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 Para vos, también como presidente de Brangus, bueno, la oferta de Brangus del pelaje colorado más importante del país también. Aparentemente sí, estamos con 180, 160 toros Brangus colorado. Bueno, aprovechando el encierre, hacemos un taller de jura con la comisión de exposiciones, juntamos a todos los 15 o 20 jurados que están en actividad en las exposiciones, y, bueno, se utiliza este material para estandarizar criterios, para discutir. Lo más interesante de esto son las discusiones finales. Este año volvimos a tener una concurrencia importante con gente de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, y bueno, y de todo el país. Bueno, como herramienta también productiva, el Brangus, en este contexto de apertura de mercados internacionales constante, ¿qué es lo que tienen como institución también para ofrecer? Bueno, aparte de los programas de carne y la promoción permanente y trabajos técnicos difundidos, el Brangus es una excelente herramienta para los mercados que se están abriendo, porque puede trabajar en zonas que eran marginales hasta hace no mucho tiempo, y, bueno, produce una carne de muy buena calidad. Se puede lograr novillos de un peso de 4,20 a 4,80 en poco tiempo, como es con un engrasamiento justo, no tienen un engrasamiento tan precoz como las británicas, y, bueno, eso logra producir una res que es muy adecuada para los mercados de exportación. Muchas gracias, Víctor, felicitaciones. Gracias a vos por acompañarnos siempre. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Víctor, María Ascué, Chacho Ascué, un nuevo remate prueba-prueba en Gobernador Virasoro. Bueno, Chacho, ¿cómo estuvo la venta hoy? Mucha gente, muy buena la hacienda, se dio todo, ¿no? Sí, la verdad que tuvimos una buena cantidad de clientes y amigos que nos acompañaron el día de hoy. La verdad que nos acompañó también el día, vino mucha gente de varias provincias, de Misiones sobre todo, que se habrán llevado un 30% de los toros. También de Formosa, de Salta, de Santiago del Estero, de Santa Fe. Así que yo creo que en general fue un buen remate con buenos valores, ¿no? Más allá de los precios, la demanda estuvo muy firme, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un remate ágil. Calculo que vendimos 200 y pico de toros y casi 400 vaquillonas en, no sé si cuatro horas. Calculo que menos de cuatro horas, así que eso es la prueba de que fue un remate ágil y, bueno, con muchas manos. Calculo que menos de cuatro horas, así que eso es la prueba de que fue un remate ágil y, bueno, con muchas manos. Calculo que menos de cuatro horas, así que eso es la prueba de que fue un remate ágil y, bueno, con muchas manos. Un remate muy especial al tratarse de los 25 años o del 25º, pro a pro, el reconocimiento para los que lo iniciaron y también para los que lo mantienen. Sí, la verdad que fue un remate, un remate que yo te diría que, bueno, con el acto ahí que se hizo, que fue muy emotivo y un reconocimiento en general para aquellos que fueron los fundadores y los pioneros en hacer este remate, el pro a pro, así que yo me enganché en el segundo tramo, seguramente hace unos 20 años más o menos, así que ya estamos conociéndonos todos, así que... Pero en general, como es, las cabañas son todas solidarias, eso hace que empujemos todos juntos y que el esfuerzo es en todo el grupo, ¿no? Un remate que arrancó, bueno, como el nombre lo dice, de productor a productor y mantiene esa esencia, ¿no? Sí, la verdad que es un remate genuino, la gente asiste y compra lo que necesita en precios razonables, yo creo que eso es importante para un remate de reproductores, ¿no? Bueno, Chacho, ¿cómo ves la plaza? Más allá de lo que viste hoy, ¿cómo está la ganadería en general, los reproductores, pero también de la mano de toda la cadena? Bueno, a nosotros justamente nos toca uno de los primeros remates, entonces medio que nos marca, yo creo que de aquí en más se va a ir afirmando los valores, los precios, dado que la hacienda está muy firme, la demanda de exportación está firme, así que acá hay que prepararse a producir, la gente todavía no está tomando dimensión de lo que se viene en el sentido de exportaciones y no va a haber con qué abastecer la demanda del exterior, ¿no? Bueno, Chacho, felicitaciones y muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos, Esteban, un saludo especial para tu audiencia, así que estamos en contacto, gracias por acompañarnos y bueno, hasta el próximo remate. Gracias. Seguimos en Aires de Campo y seguimos mostrándoles lo que pasó en Gobernador Virasoro el pasado miércoles 3 de julio en la 25ª edición del Remate Pro a Pro. ¡Gracias! 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 El Remate! Y lo que me preguntás del Brahman, hace rato que venimos trabajando en esta raza y se ven los resultados, ¿no? Bueno, una raza con la que arrancó el Pro a Pro, ¿no? Sí, del inicio del Pro a Pro, la base fue Brahman porque hoy cumplimos 25 años, que fue cuando se iniciaba el cruzamiento con Angus y con Jerefor en la zona, que hizo nacer el Brangus de hoy, ¿no? Que somos hoy la concentración más importante del país en Brangus, gracias a ese inicio, como decís vos, que hace 25 años los rodeó hace usado en su mayoría. ¿A qué atribuís la demanda que hay por el Brahman, por ejemplo, en el remate de hoy? Y bueno, básicamente hace 25 años que se dejó de usar masivamente el Brahman. Y la hacienda en general, el Brahman es una raza cruzante, y la hacienda en general dejó o perdió, perdió vigor híbrido, perdió un poco rusticidad cuando nos hicieron bien los cruzamientos y hoy muchos productores necesitan sangre índica, el Brahman, para poner rusticidad en su rodeo, adaptación al medio y, bueno, sobre todo kilos, ¿no? Que ayuda también que las exportaciones se abrieron y se necesita hacer un novillo pesado, ¿no? Bueno, a través de este remate, de los remates particulares debe ser uno de los ofrecimientos de Brahman más importantes también, ¿no? Sí, sí, es uno de los remates más importantes en cantidad de Brahman, en volumen de Brahman. Y bueno, usted vio la agilidad de los Brahman como se vendió, muy contentos nosotros, y somos un pilar de la asociación en el norte. Y como sabrá, como el flete gratis que nosotros ofrecemos en el Pro a Pro, tenemos clientes de todo el país. Hoy fueron todos entre Río, a Santiago, a Santa Fe, a Misiones, que Misiones tracciona muchísimo, y Corrientes mismos, ¿no es cierto? Bueno, ¿la característica del Brahman de don José o del Brahman de Virasoro? Y la característica del Brahman, y sobre todo José, es adaptación al medio, nuestros planteles, nuestros rodeos Brahman, nosotros no hacemos baño de inversión, no se bañan más, no se pone ivermectina, no se pone empurón. Son animales que hoy lo vemos ahí, que la vaca madre, que es lo más importante, la vaca como esteta su ternero, tiene muy poca sanidad, y esa muy poca sanidad nosotros a propósito hacemos, o no le hacemos la sanidad, para generar un producto adaptado al medio. Hoy tenemos muchos problemas de garrapata, la zona tiene problemas de tristeza, de garrapata, la zona, y distintas zonas del país, y nosotros le ofrecemos este producto, que es rústico, y que va a convivir con los parásitos internos y externos. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y no solo el Brahman, sino la hacienda de la zona, está realmente una hacienda más rústica, adaptada al medio, ¿no es cierto? Gracias. Diego Rodríguez, director ejecutivo de Asociación Bráfora Argentina, arrancaron los remates auspiciados, Diego, bueno, ¿con qué tónica, con qué resultados? Sí, ¿qué tal, Esteban, cómo estás? Buenas tardes, acá estamos en el segundo remate auspiciado de la semana, arrancaron los remates dinámicos, con buen movimiento, buena demanda de machos, la hembra está un poquito más difícil, la hembra general preñada, viene un poco más dura, pero sin duda que yo creo y estoy convencido que en breve vamos a ver un cambio y un repunte grande, porque no va a haber hembra, no va a haber hembra preñada, hoy todo se está yendo a faena, se lo está llevando China y la demanda creciente que tenemos, el nuevo acuerdo con la Unión Europea que avisó un futuro muy interesante y todos los cambios de mercado sin duda que yo creo que van a apuntar a la ganadería y que deberíamos seguir mejorando. La verdad que la venta de los toros fue muy dinámica, hubo manos, hubo demanda y el productor se nota que quiere llevarse la genética para hacer terneros y eso es muy positivo sin duda. Tenemos mucho trabajo por delante, hoy el grave problema que estamos teniendo es que el productor no tiene herramientas financieras y la financiación es la que ponen los criadores, entonces eso hace que sea un poquito más complejo la venta, pero con las herramientas y como siempre con los riesgos que toma el criador y con la apuesta que hace, vimos un remate muy dinámico acá en el Pro a Pro, con una venta de toros muy ágil, se vendió una gran cantidad de forma muy rápida, en menos de 4 horas estamos liquidando un remate de una gran cantidad de reproductores, tanto machos como hembras, así que estamos arrancando creo que una buena época de remate y creo que tenemos un buen futuro por delante. ¿El contexto internacional, la apertura de mercado, los acuerdos internacionales le dan una mejor perspectiva al productor a la hora de hacer una inversión por un reproductor? Sin duda, sin duda que todos esos mensajes yo creo que son alicientes para el productor y que motivan y que hacen o avizoran el futuro que podemos tener en la ganadería, el crecimiento de las exportaciones, la apertura de nuevos mercados, la demanda creciente como decía recién de China y que es una aspiradora, que no hay carne que vaya a alcanzar para poder abastecer a China, el acuerdo que se firmó con Unión Europea y el Mercosur y todo lo que puede traer de la mano, trabajándolo bien, creo que son un aliciente y que hacen que el productor quiera llevarse toros para producir más y mejores terneros y más kilos de carne para justamente abastecer esos mercados, tanto los de exportación como el mercado interno. ¡Gracias! Justamente en esta búsqueda de la mejoramiento en la producción de carne, ¿Bráfor es una herramienta para ello? Sin duda que lo es, Bráfor hoy en todo lo que es el NOA, el NEA y el centro del país y también extendiéndose a otras regiones, se ha transformado en una gran herramienta para producir kilos de carne en diferentes ambientes, con climas rigurosos y dando excelentes respuestas. Entonces hoy, como decíamos, y valga la redundancia, es una herramienta vital reforzada por todo el aporte de datos que brinda la asociación, por diferentes tecnologías de evaluación genética, ya ingresando en la genómica, para que el productor la utilice de forma de lograr mejores producciones y con el fin de tener una mejor rentabilidad que es lo que todos buscamos. Bueno, Diego, pasando a lo que viene también en materia de exposiciones, un gran evento del año para Bráfor es la exposición de Palermo. Sí, ya estamos lanzados, arrancamos la época de remate, pasó nuestra nacional, la verdad que con todo un éxito, y ahora se nos viene Palermo, con muy buenas expectativas, la verdad que con un crecimiento de un 30% de animales inscriptos, muchas ganas de todos los productores de participar, esperando gente de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, y de otros países que van a venir a ver el mejor Bráfor del mundo, y con la vara alta, como venimos creciendo año a año, para mostrarle la mejor genética en los campos que se producen en los campos argentinos, ahí en Palermo, a todo el mundo. Gracias Diego, felicitaciones. Gracias a vos, Esteban, como siempre, por acompañarnos, por estar y por difundir lo que hacen todos nuestros criadores y el esfuerzo de los ganaderos argentinos para producir más y mejor. Y así pasó el Pro a Pro 2019, la 25ª edición de este gran remate de Gobernador Virasoro, con compradores de todo el norte del país, viniendo hasta esta localidad para buscar los toros y las vaquillas producidas aquí, en zona de Garrapata, en zona de Mio Mio, y que se adaptan excelentemente bien a cualquier campo donde vayan a trabajar. ¡Gracias!